Madre del soldado vallenato Mateo Daza Rangel de 21 años quien falleció en un ataque del clan del Golfo en Tierra Alta Córdoba el pasado 9 de octubre manifiesta que no le han entregado el cadáver de su hijo debido a las condiciones geográficas de la zona. Yo soy la madre del soldado vallenato que murió en el combate en Tierra Alta. Yo quiero poner una denuncia pública porque es que a mi hijo me lo dejaron morir. Eso fue negligencia médica. Mi hijo agonizó 7 horas porque ellos en 7 horas no hicieron por salvarle la vida, por correr con él, por hacer algo. No, me lo dejaron ahí tirado que se me muriera porque como el hijo era mío, no de ellos, a ellos no les importaba que él se muriera. Otra cosa, me echaron mentiras, me dijeron que él estaba bien, que no me preocupara, que tenía una herida en el costado izquierdo del abdomen, pero que él estaba bien, que me tranquilizara, que todo estaba bien. Y después me llaman a las 10 de la noche y me dicen que mi hijo murió por la patria, que él falleció, así tan campante como si fuera el hijo de quién. Entonces no, todavía es las alturas de la vida y no me han entregado el cuerpo. Me dicen que no pueden entrar, que el helicóptero, que esto, como 10.000 excusas y no sé nada de mi hijo, yo no sé nada de él, no sé si es el cuerpo de él, no sé si es otro, no sé nada. ¿Hace cuánto ocurrió este hecho? Eso fue el lunes a las 5 de la tarde cuando yo me enteré que había habido un combate, que él supuestamente estaba herido. Hasta me escribieron, yo tengo WhatsApp donde ellos me dicen que está herido, que no me preocupe, que todo está bien y después me salen que falleció. Claro, porque él agonizó 7 horas, 7 horas agonizó él y en esas 7 horas no me le hicieron nada. A él me lo dejaron morir. Sí, porque ellos tenían que salvarme la vida a mi hijo, porque como ellos qué les iba a importar si se moría o no, si el hijo no era de ellos, ellos le dio igual que se muriera. Ya él tenía años y pico de estar en la profesional, a él le encantaba, a su profesional, él era feliz. Él y yo teníamos una comunicación excelente, teníamos planes ahora el 1 de noviembre que él iba a salir de permiso. En Tierra Alta, Córdoba, tenía aproximadamente 45 días, que fue lo último que yo hablé con él, porque él me dijo, mamá, voy a quedar sin comunicación porque allá no hay señal, no hay nada, es una zona boscosa, yo voy a estar bien, no te preocupes, yo te mando cualquier razón. Bueno, yo me quedé tranquila porque... ¿Dónde se encontraba anteriormente? Él estuvo en Tumaco, Nariño. Él estaba en Tumaco, Nariño. Muy importante, él recientemente dejó a una bebé, le dejó una nieve. Sí, mi hija, sí, la bebé tiene dos meses y el niño tiene dos años. ¿Y les vino aquí ahora? Sí, 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 ellos están aquí, están en otra casa, porque la casa es un poquito pequeña, están por allá, pero sí, ella está al tanto de todo lo que está pasando. Él vino aquí, la última vez que usted lo vio, ¿fue cuando vino al nacimiento de su bebé? Sí, él vino cuando el nacimiento de la niña, que le dan la ley de María, que los dejan salir a todos los profesionales que tienen un hijo, ellos les dieron su permiso, él vino, gozó con su hija, conmigo, todo, bacano. ¿El cuerpo va a ser represteado acá en la ciudad de Valladolid? Sí, aquí en la funeraria La Esperanza, sí, yo estoy esperando porque ellos me dicen que con el favor de Dios, que van dos intentos, pero que no han podido sacar a los que están en eso para ver qué pasa. Pero ya yo les dije que eso tiene tres días, que solucionen, porque apuesto a que fuera un mayor, fuera alguien importante, ya lo hubieran sacado. Pero como no es nadie importante para ellos, pero es un soldado profesional y todos tienen derechos. Él tenía ese sueño de ser, de prestarle servicio al país. Se coñaba con UB, ya le encantaban las armas, él era feliz con todo eso, mi hija. Esa era su felicidad, el ejército. Él, así como lo dice, murió por la patria, se hizo matar por el ejército, porque a él le encantaba su ejército. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.